Bucca Perú, Valera, Juan Peleada, aquí está Valera, Vic, Ramírez de la Lara y Bucca a pie, aquí está, 30 segundos para el arco. ¡Gol! 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 Si, el de los goles es importante, orejas, tenías que aparecer, somos un solo puño hoy día y el orejas nos regala este gol. ¡Pero lo gana, empujado por el alma de todos los peruanos!